Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana. Hoy es lunes veintisiete de diciembre del dos mil diez, la última semana de este dos mil diez, así que lo invitamos a que se quede con nosotros en el dictamen en línea y nos vamos con información y le comento que este día el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció la reactivación del fideicomiso de administración e inversión como instrumento impulsor del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, conocido como fondo del futuro, que contará con más recursos y nuevas estrategias en beneficio de los sectores con menos posibilidades de acceso al crédito tradicional. Designó a Omar Everardo Rivera Mesa como director general del organismo, el mandatario veracruzano puntualizó que el fondo del futuro apoyará decididamente a las mujeres y a las madres solteras, eje del equilibrio de la familia y las que mejor pagan sus créditos. El próximo treinta y uno de diciembre se cumplen ocho años de una de las grandes tragedias ocurridas en el puerto de Veracruz y a ocho años la herida sigue sangrando y para muchos que lo vivieron de cerca no es fácil hablar del tema como el señor Julio Raúl Velásquez Vázquez, quien prefiere no recordar lo sucedido durante la tarde del treinta y uno de diciembre del dos mil dos, donde en cuestión de minutos perdió a su madre y a su hermano durante el incendio que se registró en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz. De los doce mil propietarios de vehículos que estaban pendientes del pago de tenencia vehicular de este año, solo mil de ellos acudieron a las instalaciones de Hacienda del Estado para realizar este pago y ponerse al día para no pagar la tenencia del año próximo, una vez que entre en vigor esta disposición, indicó el jefe de la oficina de Hacienda en el puerto de Veracruz, Eduardo Bravo Vázquez, quien dijo, pensamos que iba a acudir más gente toda vez que va a entrar en rigor la derogación de este pago y para que sea válido, los propietarios de vehículos deben estar al día sin adeudo. Aunque dijo que sí checará cómo deja las arcas municipales el alcalde saliente, Patricio Torres Fernández, alcalde electo de Manlio Fabio Altamirano, afirmó que él no va a demandar ni a perseguir al presidente municipal saliente, que se van a dedicar a trabajar para que el municipio salga adelante, que es lo que le corresponde, dijo que ya está en proceso la entrega recepción. Por otra parte, también comentó que ese municipio fue uno de los más afectados por el paso del huracán Car, aunque ya se iniciaron los trabajos de rehabilitación, a su administración le corresponde continuar con estos trabajos, señaló Torres Fernández. La situación económica y sobre todo el que en esta temporada la población prefiere consumir carnes rojas de res y cerdo, además del pollo y pavo, las ventas de los más de 120 comerciantes de pescados y mariscos del mercado de Plaza del Mar solo se ha incrementado en este periodo vacacional en un 50% sus ventas, aunque los precios se mantienen. Pero esperan que para el 31 de diciembre las ventas repunten un poco más que el día 24 de diciembre, que solo se elevaron un 50%. Estamos a cinco días que termine el año y para que nos vaya bien en el 2011 existen rituales que muchos ponen en práctica, incluso unos se hacen a las 12 de la noche del 31 de diciembre y poder obtener a cambio amor, salud, paz o dinero. Y ante la situación económica que se vive, la mayoría va en busca de la suerte, el dinero y el poder, al grado que los rituales para encontrar el amor ya quedaron en segundo plano, según comentan vendedores de este tipo de afiches en la actualidad, tanto hombres como mujeres ahora buscan amuletos para poder obtener dinero y más dinero. Consciente de la problemática por la que atraviesan las familias de escasos recursos y de las 14 colonias vulnerables a los fuertes fríos que se han venido registrando en este mes, el dictamen y el dictamen online asumen su compromiso social que tiene con la sociedad, no sólo de informar oportunamente, sino de apoyar a aquellas personas vulnerables con cobijas y juguetes a los que menos tienen. Por eso hacemos un llamado a la población para apoyar a esta noble causa. A sus 112 años de fundación, el dictamen decano de la prensa nacional se caracteriza por apoyar a las causas nobles y beneficiar a las personas que más lo necesitan. La ONG campaña para un emblema de prensa señaló que en el 2010, América Latina fue la región más peligrosa para la prensa y allí ocurrieron 35 de los 105 asesinatos de periodistas registrados este año, siendo México el país más peligroso, con 14 asesinatos, cifra similar a la de Pakistán, lo que les ha convertido en los dos lugares más peligrosos para ejercer el periodismo de denuncia o investigación. Le siguen en peligrosidad Honduras con nueve periodistas e Irak con el mismo número de víctimas, Colombia en séptimo con cuatro asesinatos. Este lunes el noreste de Estados Unidos se vio afectado con una enorme tormenta invernal, con ventiscas, nieve y baja visibilidad, frustrando los intentos de las personas para regresar al trabajo tras la Navidad y dejando a miles de viajeros varados por el cierre de aeropuertos y líneas férreas por segundo día consecutivo. Muchas de las personas al parecer atendieron la recomendación de las autoridades de quedarse en casa. Las carreteras que conectan a la ciudad de Boston estaban casi desiertas a primeras horas de este lunes. Las inversiones mexicanas en Brasil crecieron 21.0% durante el 2010 y llegaron a un acumulado histórico de más de 21.000 millones de dólares, reveló el agregado comercial de México en Sao Paulo, Juan Manuel Pinto Rivera. En declaraciones, el representante de ProMéxico en Brasil señaló que 2010 fue un buen año para las inversiones mexicanas en ese país sudamericano, el cual constituye el mayor mercado en la región con 190 millones de consumidores. Mientras el chicharito Javier Hernández se esforzaba por ganar algún balón en los últimos ocho minutos del encuentro del Manu contra Sunderland en Old Stratford, las cámaras se enfocaban al búlgaro Dimitir Berbatov, por quien ingresó el mexicano apapachado por Sir Alex Feruso. En el banquillo de los Red Devils, el goleador había aportado los dos goles con el triunfo de ayer, con rostro de palo altivo sin sonreír, Berbatov atrapó la pantalla hasta el final. Otro nuevo escándalo de la protagonista de Hannah Montana, a Miley Cyrus apenas unos días después de ser captada consumiendo una droga, ahora llama de nuevo la atención, pero por una fotografía. El sitio web del periódico Econol El Mundo publicó una imagen de la joven cantante muy divertida junto a otra mujer, al parecer, la fotografía fue captada en un centro nocturno y en ella se ve a Cyrus con otra chica que se dice es su asistente personal y que ve con atención el gusto de la cantante. ¿Pasa usted mucho tiempo con amigos? Eso pudiera indicar que ciertas partes del cerebro son mayores de lo acostumbrado. Las amígdalas que yacen en las profundidades cerebrales, exámenes con escáneres de 58 voluntarios en un estudio preliminar indicaron que mientras más grande es la amígdala mayor la cantidad de amigos y familiares que los voluntarios reportaron ver a menudo. Esto tiene sentido porque la amígdala cerebral es la red que es importante para la socialización, dijo Lisa Feldenbarra, encargada de la investigación. Es todo por hoy nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea y recuerde la invitación para que siga aportando ya sea juguetes o cobijas para los que menos tienen en las instalaciones del dictamen, aquí puede usted traer su donativo. A mí solo me resta desearle que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.